Un tío famoso, un tigre, que no se... nunca tuvo contacto con nosotros, entonces ahora es el tío querido de él. Vino a infectarnos la casa, la niña se me ha ido de la casa, tiene 18 años, es bien bonita, bien educada y con la situación de este tío... Pero tu hija, ¿por qué se fue de tu casa? Porque lo que quería era libertad, lo que quería era hija de la casa. Pero y esa rascadera que tenía. Prefiere tener al tío en la casa que no la hija y después la vergüenza que nadie puede venir a la casa porque donde quiera se suena un p***. Un caso cerrado, oye, capítulo terminado. Mira, no me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mira donde vengas, en el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema, what's up baby, aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado, Caso cerrado, también lo terminado. De acuerdo a Madonna, el amor es emoción y el sexo, acción. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso cerrado. Y Madonna debe saber mucho de eso. Vamos a recibir el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi familia se ha destruido por un gas. A la familia se quiere y no importa el defecto que tenga. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Bien. Yo bien, gracias. Anabel, tú eres la demandante. Explícame de qué se trata esta demanda y lo que exiges para resolver el caso. Doctora, vengo a pedirle el divorcio de mi esposo y una orden de aislamiento total. Le explico porque nosotros somos una pareja que desde los 18 años estoy con él. Llevo 25 años, tenemos una relación bien bonita. Ha sido siempre el criterio de los dos, todas las opiniones. Y hace dos meses para acá, él ha tomado la situación como era querido. Ha llegado un tío famoso, un tigre, que nunca tuvo contacto con nosotros. Entonces ahora es el tío querido de él. Vino a infectarnos la casa. Tenemos una situación bien fea. La niña se me ha ido de la casa, tiene 18 años, es bien bonita, bien educada. Y con la situación de este tío, que no puedo pensar que echa a perder 25 años de matrimonio por culpa de eso. Pero ya yo no lo soporto. Pero si eres tú la que está echando a perder a los 25 años. ¿A quién no quieres al lado tuyo? ¿A tu marido o al tío? A los dos, que se vayan los dos, porque por culpa de él mi hija se fue de la casa. No, ella se fue porque quiso. Nosotros tenemos una situación, una situación que hemos estado enfermos. ¿Y usted conoce lo que es oxíuro? No, no tengo ni la menor idea. Bueno, esta situación se ha presentado, uno de los países de nosotros sí lo conoce. Entonces, empecé con una picazón, entré en el internet, estuve averiguando, llegué a una farmacia, le preguntó a un farmacéutico, me explicó qué podía hacer. Y como de los países de nosotros, nosotros conocemos que puede ser un bichito, un parásito, no sé cómo se le llamará. Mira, te callas, hasta ahora él no me quiso escuchar, doctora. Él hasta ahora no me quiso escuchar. O sea, que te escuche ahora. Efectivamente. Así que cállate y no hables más y escucha lo que te está diciendo. El tío se apoda el tigre, pero lo que es un tigre, un tigre p***o. Porque donde quiera, delante del que sea, tirándose p***o. Pero espérate un momento. Esta condición que me estás hablando, este oxyuro este, ¿de dónde...? O sea, ¿cómo te contagiaste con esto? Ok, ¿qué pasó? El tío llega, se va a Cuba de visita por un mes. Al parecer lo trae de allá. Llega a la casa, como no tenía dinero para pagarse una renta porque se lo gastó todo por allá, o qué sé yo, ese es su problema. Entonces él lo trajo para la casa. ¿Con permiso de quién? ¿Y si fuera tu tío tú no lo hubieras recogido? Te callas, mira, lo único que quiero es, antes de yo venir aquí, traté de conversar contigo. Yo vengo ahora y ahora que se vaya, exacto, que se vaya con su tío. Decidida. Porque la niña se fue y él no tomó ninguna medida. O sea, que esto que les ha pasado a ustedes, que te pasó a ti... Pero es una pantalla que tú y yo de la niña para irse de la casa. Y para que yo me vaya de la casa. ¿Y la casa es de los dos? Mira, no, no puedo, no puedo. Déjame hablar, déjame hablar. Pero me estás diciendo que esto lo contagió el tío. Exacto, mira, el tío no descarga la taza. Vino todo el tiempo, yo lo veía, que él en la noche no dormía, entonces dormía en el día. ¿Qué pasó? Que me pongo a vigilarlo, a ver que si él tenía los mismos síntomas que tenía yo. Y efectivamente, todo el tiempo se las pasa rascándose y en una p*** por el internet pude ver que eso puede ser, puede largarlo de esa forma. Y contagiar a las otras personas que están. Y a su esposo no le ha pasado. Y él dice que no lo tiene. Y la situación es esa, la situación es esa, que él no está consciente de esto que está pasando. Y él con su tío, para adelante a la hora que sea. Pero todo puede tener solución, no hay que llegar al divorcio, no hay que llegar a tirar 25 años de matrimonio por la bordo, por gusto. No tengo, no tengo que estar, mire, yo no tengo seguro médico. Yo tuve que acudir a esa farmacia. ¿Y cómo se quita esto? Bueno, yo pregunté por el internet, yo me chateo con un médico primo mío, me dijo desde allá de Cuba que comprara mi vendasor, es por receta, no lo vende normal, monistar para la parte de adelante y así demás y demás. Y nada de eso, él ha tenido conciencia de eso, por lo tanto, no quiero saber. Ya, ok, ¿cómo respondes a esta situación? Yo respondo de la manera siguiente, si ella sabe, o estuvo investigando, de que según ella es un parásito y todas estas cosas, y está investigando la forma de curar ese parásito, no veo la lógica en poner una demanda de divorcio y romper una familia de 25 años de casado, porque simplemente no esté de acuerdo en que el tío esté viviendo en la casa. ¿Por qué le des, por qué tú trajiste al tío a vivir a la casa sin hablar con ella? Ok. ¿Por qué razón hiciste eso? Si su tío se queda en la calle, ¿usted no lo recogería? No sé. Si el de ella se queda en la calle, ¿no lo recogería por un tío? Yo no sé. Mira, en ningún momento tuviera un tío conmigo en la casa. En este país todo el mundo tiene su espacio. Número uno. Es un poco egoísta de su parte, porque todo el mundo tiene su situación. No, no es ningún egoímo. Ya tú estás tomando la medicina, ya tú estás tomando la medicina. Sí, la medicina la estamos tomando, pero ¿qué pasa con la medicina? Que la pudimos resolver como a la semana y pico. Ella lo que tiene es aburrimiento de matrimonio, porque ya van 25 años, ahora se ha inventado toda esta historia justificando un divorcio, que no hay por qué llegar a ese divorcio. Yo voy a ver cuando, si ella quiere separarse, ¿cómo va a pagar las cosas? Bueno, ¿y tu hija? ¿Pero tu hija por qué se fue de tu casa? Porque lo que quería era libertad, lo que quería era irse de la casa. Pero ¿y esa rascadera que tenía? Prefiere tener al tío en la casa que no a la hija, y después la vergüenza que nadie puede venir a la casa, porque donde quiera se suena un p***o. El señor. Bueno. ¿El señor vino? Sí, él vino como mi testigo. Doctora, yo también le trajo... Yo también le trajo el testigo a mi sobrina donde está viviendo mi hija, y que en esta situación está contagiada también gracias a ella. ¿La sobrina también? Exactamente. No, 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 tremendo problema.